Muy buenos días, queridos alumnos de terceros de secundaria. El día de hoy vamos a tocar el tema de oraciones incompletas. ¿A qué llamamos oraciones incompletas? Llamamos oraciones incompletas o, bueno, este tipo de ejercicio se presenta de esta manera. Mira, visualízalo aquí. Vamos a ver que es un sistema gramáticamente en el cual se ha suprimido uno o más términos. En este caso vemos que faltan dos palabras. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de medir la habilidad de los estudiantes para poder organizar ideas dentro de un contexto lingüístico. Por ejemplo, si nosotros acá leemos esta oración incompleta, la es una virtud cuando se necesitan meditadas. Entonces, aquí vamos a poner toda nuestra atención, vamos a utilizar toda nuestra habilidad para poder ver qué palabra encajaría perfecto en esta oración. Entonces, aquí tengo la solución. Mira, la, yo no puedo decir la astucia, es una virtud cuando se necesitan leyes meditadas. O sea, no tiene sentido, ¿ya? A ver, vamos a intentar con la B, ¿ya? La prisa es una virtud cuando se necesitan definiciones meditadas, ¿te parece? No tiene coherencia, ¿verdad? La osadía es una virtud cuando se necesitan reglamentaciones meditadas. ¿Qué tiene que ver la valentía con las reglamentaciones? Si te das cuenta, no tiene sentido. A ver, la prontitud es una virtud cuando se necesitan normas meditadas. Ojo, se supone que meditar es pensar. Entonces, ¿cómo vamos a colocar prontitud? No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, las palabras correctas son paciencia. Mira, la paciencia es una virtud cuando se necesitan decisiones meditadas. Entonces, acá sí tiene mucha coherencia para poder describir, ¿no? Esta oración. Muy bien. Ahora vamos a pasar a desarrollar otras definiciones y vamos a ver cuál es el método que vamos a utilizar para poder resolver este tipo de ejercicio. A ver, la definición de oraciones incompletas que tenemos en nuestras guías es la siguiente. Nos dice que las oraciones incompletas son un sistema gramatical. En otras palabras, es un texto al que se le ha suprimido de modo intencional uno o más términos, con la finalidad de completar su sentido. Para poder reconocer estos términos, tenemos que considerar tres criterios. El sentido contextual, la coherencia eterna y la precisión léxica. Ahorita vamos a desarrollar estos tres criterios. Mientras tanto, vamos a leer el método de resolución. ¿Qué tenemos que hacer para poder resolver este tipo de ejercicio? Primero, vamos a analizar el enunciado con el fin de identificar los rastros verbales. O sea, vamos a identificar el verbo, que es la palabra más importante de la oración. Segundo, a partir de los rastros verbales, vamos a deducir mentalmente los términos faltantes, restableciendo así la coherencia inicial. Ya, o sea, mira, una vez identificamos los verbos, luego vamos a ver, según lo que yo entiendo, a ver qué podría encajar aquí. Vamos a hacer alguna seducción. Y después, finalmente, vamos a escoger la opción que otorgue la coherencia pena de la oración. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver un ratito. Ahora sí. Vamos a ver estos tres criterios a continuación. Mira, tenemos el primer criterio, que es el sentido contextual. Bueno, ese criterio está constituido por los datos o los rastros verbales, así como nos decía el primer criterio de resolución, y sí, y acompañan a los espacios de la oración. Vamos a ver que ese criterio, ese sentido contextual, nos va a servir para entender el sentido de la información, restringiendo así el campo de nuestra posible respuesta. A ver, ¿cómo así? No entiendo muy bien. Vamos a ver el ejercicio. Mira, el ejercicio es, se preocupaban demasiado por su salud, tanto que un simple, así es que llamaran al médico de inmediato. ¿Cuál será? Será susurro, será colapso, estornudo, aire, desmayo. Veamos la sustentación. Mira, el contexto oracional nos hace eliminar casi de inmediato susurro y aire, ¿no? Porque, ojo, si una persona susurra, no vamos a llamar inmediato al doctor, ¿no? Porque no está mostrando algún tipo de enfermedad. Muchas veces nosotros susurramos para que lo que es la idea que queremos decir, no la escuchen otras personas, y no necesariamente por eso estamos enfermos. Ojo, acá, y también eliminamos aire, porque, mira, se preocupaban demasiado por su salud, tanto es un simple aire, no pues, ¿no? Bien, este razonamiento nos lleva a la conclusión de que estas palabras no pertenecen al campo semántico de la palabra salud. También eliminamos colapso y desmayo, porque, de hecho, estos episodios jamás son simples, ¿no? Cuando alguien sufre un desmayo, un colapso, no es, pues, algo simple, ¿no es cierto? Y, lógicamente, sí daría motivos de preocupación, algo razonable. Entonces, lo apropiado es la T, ¿no es cierto? Entonces, mira, ojo, aquí hemos usado el sentido contextual para poder ubicar la respuesta. Muy bien, ojo, la respuesta es la C, y para esto, mira, ya ha sido útil para detectarla, entender el contexto racional. El contexto racional nos daría la palabra salud, ¿sí? Bien, a ver, vamos a seguir resolviendo. A ver, en el segundo criterio tenemos la coherencia interna. En este criterio vamos a ver que cuando las ideas presentadas están enlazadas por conectores lógicos, debemos tenerlos en cuenta con el fin de que nuestras posibles respuestas no contradigan esa relación. A ver, con así, mira, acá vamos a analizar esta coherencia interna. Dice, nos vamos a fijar, tener en cuenta, dice, los conectores, ¿ya? Ahora, aquí lo vamos a ver de manera superficial. A ver, muchos dicen que las novelas, ¿sabes qué tipo de novelas? Y acá es el conector. Mira, pero, este conector, ¿qué me indica? Este conector es un conector adversativo. Mira, el pero es un conector adversativo que no, que relaciona ideas contrarias. O sea, mira, muchos dicen que las novelas, entonces, mira, acá debe haber una palabra que contradice a esta. Dice, pero es solo una parte de la historia. Entonces, ¿qué término encajará aquí que contradiga esto? La otra es así. Mira, acá está, está, mira, ¿cuál qué palabra encajará? Una curiosa verdad. Mira, el término que encaja con el primer espacio debe ser opuesto a curiosa verdad, ¿no es cierto? A ver, muchos dicen que las novelas, pero es solo una parte de la historia. La otra es así, una curiosa verdad. A ver, ¿cuál sería? Vamos a poder aprobar con cada una de ellas. Muchos dicen que las novelas delatan, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que así traicionan una curiosa verdad. No, ¿verdad? Para nada. A ver, muchos dicen que las novelas mienten, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que así expresan una curiosa verdad. Mira, acá está la respuesta. Porque, mira, al decir mienten y luego decir curiosa verdad, ya estamos viendo, ¿no? Hemos utilizado el conector aportativo y estamos viendo que lo que encaja perfecto con el opuesto de curiosa verdad es miente. ¿Sí? Entonces, nos ha ayudado mucho para poder saber la respuesta del conector pero. A ver, sigamos con la precisión léxica. A ver, a veces el contexto resulta insuficiente para elegir una respuesta y tenemos que recurrir al conocimiento léxico. A ver, ¿cómo así? Veamos el siguiente ejercicio. A ver, en este ejercicio, a ver, las elaboraciones. El juez, después de escuchar de los abogados representantes de cada parte, finalmente emitió su sentencia. A ver, entonces tengo que aquí recurrir al conocimiento léxico. ¿Cómo así? A la raíz, ¿no es cierto? Mira, en este caso, cualquiera de estas opciones podría completar la oración. Yo puedo decir, después de escuchar la opinión de los abogados representantes de cada parte, finalmente emitió su sentencia. Puedo decir la exposición y, ojo, y cualquiera de estas palabras va a encajar perfecto aquí. Sin embargo, una de ellas es la que lexicalmente, hasta por su significado, se acerca más al contexto oracional. ¿Y cuál sería esta? El término preciso que se utiliza en un juicio es alegato, ¿no? Este es el término más preciso y adecuado para un abogado, porque su significado se vincula directamente con lo que es propio y específico de la función de este profesional. Entonces, en este caso, nosotros nos hemos ido, hemos investigado un poquito más, si te das cuenta. Todos podían encajar, pero según el contexto, según el conocimiento léxico que nosotros tenemos, la respuesta sería alegato. Vamos ahora a desarrollar los ejercicios de la página 64. A ver, completa, me dice. Yo, yo aquí ya te estoy completando algunas palabras, mira. Erudito es la persona que domina conocimientos de muchas maneras. Puede ser también, este, ojo, si no es erudito, también podría haber sido la persona que, que sí mismo, autodidacta, ¿no? Autodidacta también podría haber sido. Sigamos. Cuando una persona caprichosamente persiste en su error, se dice que es terca. No me había equivocado, su actitud solo podía ser indicio de una personalidad inestable. A ver, a pesar del intenso calor, la mujer sentía escalofríos. Mira, a pesar, acá está el conector de contrariedad, ¿no es cierto? Entonces, ojo, a pesar del intenso calor, pues ya no, mira, ya no se supone que debería colocar calor, pero por este conector estoy poniéndolo puesto. Sentía escalofrío. Probablemente la situación de ese momento se lo provocó. Entonces, ¿ves? Jamás compraba objetos, sino únicamente aquellos que podían estrenar. Entonces, objetos usados. Por eso estoy colocando aquí, usados, porque este, si no, me indica contrariedad, ¿ya? Bien. Había tenido en su vida pocos momentos de felicidad. Por ello, esa súbita racha de acontecimientos dichosos los sorprendió profundamente. Acá también pueden ir otras palabras. Yo he colocado en este caso felicidad, ¿no? Puede ser también el opuesto a felicidad, acá también, ¿ya? Digamos, debatir es llegar a una, ¿qué podríamos colocar ahí? Debatir es llegar a una, ¿qué? A una conclusión, a un acuerdo, exponiendo diversas teorías, ¿no? Puedo decir, es llegar a una conclusión, exponiendo diversas teorías, a un acuerdo, ¿no? Ocho. El equilibrio de la naturaleza es tan, puedo decir, delicado, que una sencilla modificación del entorno puede acarrear efectos inusitados, ¿no? Puedo decir eso. Voy a continuar resolviendo ahora los ejercicios de la página 65. A ver, en la página 65, la 9, me dice lo siguiente. Su carácter introvertido y su parquedad, ojo, introvertido, que no conversa con nadie, parquedad, que es muy seria, ¿no? Configuraban una personalidad, a ver, ¿cuál sería lo correcto? Débil, no. Neurótica, tampoco. Y cuánime, menos. Estamos entre calmada y reservada. A ver, a una persona que tiene un carácter introvertido y parco, o sea, que no habla con nadie, que no socializa, ¿qué le podemos decir? Que es muy reservada, ¿no? Ojo, su trabajo era tan, ¿cómo sería su trabajo? Mira, que al cabo de unos meses terminó enfermándose, tenía las defensas bajas, los nervios muy excitados, tenía un entorno en que él era desesperante. Entonces, ¿qué es lo que pudo haberle causado todas estas cosas? Estrés, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar su trabajo, era tan estresante. Pasemos a la 11. A una persona es por su condición económica, racial, profesional, sexual, etc. Entonces, acá tenemos, está hablándonos de una definición. A ver, ¿qué será la definición de qué nos estará diciendo? A ver, ¿será la definición excluir? A ver, ¿excluir a una persona es despreciarla por su condición? Puede ser, ¿no? ¿Agredir a una persona es golpearla por su condición? No. No, ahí ya, mira, agredir podría ser, pero golpearla ya no. ¿Discriminar podría ser? A ver, discriminar a una persona es marginarla por su condición económica, racial, profesional, sexual. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Porque marginar es un término más amplio, ¿no? Marginar, dentro de marginar podemos encontrar el desprecio y muchas otras cosas más. ¿Sí? Muy bien. 12. Viéndola alejarse, sentí al caminar entre la reciente que los, como yo, eran despojados de lo más precioso. Esa es la entonces. Mira, al decir, viéndola alejarse, sentí al caminar que la reciente, que había sido, mira, que la reciente, que lluvia, hojarasca, primavera, calma. Que los, a ver, si pusiese lluvia, que los nubarrones como yo, no, no me daría, ¿no? O sea, no encaja. Eran despojados de lo más precioso, ¿no? A ver, si pongo hojarasca, viéndola alejarse, sentí al caminar entre la reciente hojarasca que los árboles, que los árboles como yo, eran despojados de lo más precioso. Esa es la propuesta puede ser, ¿no? Mira, a ver, voy a continuar. Viéndola alejarse, sentí al caminar entre la reciente primavera. Ojo, tú no vas a caminar entre la reciente primavera. Tampoco puedes caminar entre la, bueno, si fuese calma, que los ancianos como yo eran despojados de lo más precioso. No necesariamente. Entonces, nubarrones, árboles, animales y ancianos, ¿cuál de esas palabras podría acercarse al contexto de despojados? ¿Cuál? Árboles, ¿no es cierto? Muy bien, mira. Viéndola alejarse, sentí al caminar entre la reciente hojarasca, que los árboles, así como yo, está haciendo una comparación, una analogía, eran despojados de lo más precioso, ¿no es cierto? Esa es mi respuesta. Vamos a continuar ahora con el ejercicio 13 de la página 65. Me dice, en algunas supuestas democracias, lo meramente no es necesariamente justo ni honesto. Acá hay un conector adversativo, dice, aprobadas por una mayoría parlamentaria que me flexa, muchas oleadas y sacramentadas leyes son que, ¿cuál sería entonces? Mira, entonces está hablando Memia, son jurídicas cuando no de fritos moral. ¿Cuál sería ese? O sea, está hablando de leyes, entonces voy a acercarme por la alternativa de legal, ¿ya? 14. Por su, a ver, ¿qué será? ¿Qué puedo colocar ahí? Venalidad. El funcionario fue, de su trabajo, pues desprestigiaba la institución. Entonces, ojo, al leer, pues desprestigiaba la institución, puedo suponer que fue expulsado. Entonces, voy a buscar un sinónimo de eso. ¿Puedo ser destituido, suspendido, ascendido o no, desagraviado tampoco? Ya, mis respuestas están en C2, solamente porque me estoy fijando aquí. Mira, el funcionario fue, de su trabajo, pues desprestigiaba la institución. O sea, ojo, si desprestigiaba la institución, no va a ser ascendido. Si desprestigiaba la institución, no va a ser desagraviado. Si desprestigiaba la institución, no puede ser distanciado, ¿sí? Si desprestigiaba la institución, puede ser suspendido, ¿sí? Puede ser también desituido. Estoy entre estas tres. Muy bien. Ahora me voy a fijar en este conector. Por su, a ver, por su qué, qué sería, por su manifiesta, por su evidente, por su comprobada. Para poder saber todo eso, necesitamos nosotros conocer el significado de la palabra, venalidad. Entonces, jovencitos, ¿cuál es el significado de la palabra venalidad? El significado de la palabra venalidad es que puede ser sobornado, ¿ya? Es sobornable. Entonces, por su, por su qué, ¿qué podría ser? Por su manifiesta sobornada. Manifiesta no puede ser, ¿verdad? Viendo esto, perdón, manifiesta, por su manifiesta sobornada, o sea, que se comprobó que fue sobornado, el funcionario fue destituido de su trabajo. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Pasemos ahora a resolver el ejercicio número 15. En decoración, ¿lo? ¿Cuál sería? Suele ser preciado porque a veces denota fabricación artesanal. ¿Cuál sería? Miren, decoración, a ver, ¿qué voy a relacionar con fabricación artesanal? Exclusivo, austerio, precario, artesanal rústico, ¿qué palabra lo vamos a relacionar con artesanal rústico, ¿no? Solo porque reafirmo mis, ¿qué será? Resaltando mis cualidades y reivindicando que primero soy yo, segundo yo y tercero yo, mil llamas, ¿qué? Entonces, ojo, esas personas que se ponen encima de todo son egocéntricas o vanidosas. Entonces, por eso voy a yo eliminar la C, la D y la E, no voy a quedar con egocéntrico y vanidoso. ¿Cuál sería entonces esta razón? Solo porque reafirmo mi personalidad o autoestima, ¿cuál sería la palabra más cercana a autoestima? ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a desarrollar estos ejercicios, ahora tú tienes que trabajar los de evaluación de las páginas 65 y 66, ya está el ejercicio 10 y me envíes esta tarea a través del clasbo. Ya, eso sería todo. Ya nos vemos, jovencitos. Gracias. Gracias. Gracias.